Paquita la del barrio es entrevistada, al parecer al retirarse de un evento en el cual se presentó en Ciudad de México. La abordan distintos medios de comunicación y en plena entrevista. Se queda medio dormida. La cantante derrata de dos patas y cheque en blanco y llama la atención a través de un video que se exhibe en redes sociales, porque mientras la cuestionan, cierra los ojos. Es notorio que se encuentra cansada, sin embargo, hace el intento de responder a las preguntas. Es un reportero del programa Intrusos quien la aborda, tras finalizar su participación en un festival de radio. A Paquita le preguntan si le gustaría hacer algún dueto musical con Gloria Trevi, le citan algunos títulos de sus canciones, responde que casi no conoce canciones de la Trevi. El momento en que Paquita cierra por completo los ojos es cuando le piden que haga un balance de trabajo que habría tenido durante 2018. Tarda en responder, y ella misma reconoce que se está quedando dormida. En esta nota.